¡Hey, hey, hey! ¿Cómo andáis, gente? Pues yo con los pies y estamos aquí de nuevo con Karcho, nuestro fiel acompañante. Y estamos... ¿Dónde estamos? Fijaos en ese monumento, ¿no? Fijaos en esa luz que viene nada más y nada menos que del cielo. Estamos haciendo la misión Daedrica, creo que es ya la tercera que hacemos... No, la tercera no, es la segunda, perdón. La segunda, 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 segunda que hacemos. Y trata ni más ni menos que de Meridia, una eminencia Daedrica a la cual lo vamos a complacer. Tenemos que llevar la luz de Meridia al monte Kilcrest, que es concretamente aquí. Vamos a desactivar varios. ¿Veis, no? Aquí. Pero antes, hay un grito aquí. Vamos a desbloquearlo. Buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, pendidas, batalla, furia elemental. Vale, furia elemental. Tenemos el segundo. Con el que nuestras armas irán mucho más rápido. Karcho corriendo... De la manera que sabe correr, ¿no? Espera un momento, voy a ponerme esto. Voy a ponerme el ventilador porque, de verdad, es horrible. A ver si tengo que me dé un poco más el aire. Ah, perfecto. Ya estamos aquí, Meridia. ¿Qué quieres de nosotros? Hasta ahora mi luz, y te guiará hacia tu destino. Mirad. Es hora de que mi esplendor regrese a Skyrim. Mirad dónde estamos. Puente del dragón. Soledad. Sepultado en las ruinas de mi antaño gran templo. Ahora profanado por la siniestra oscuridad que bulle en su interior. El negromante Malcoran profana mi capilla con infames corrupciones. Atrapando almas perdidas en la estela de esta guerra para que acaten sus órdenes. Peor aún. Emplea el poder acumulado dentro de mi propio símbolo para llevar a cabo sus nauseabundas acciones. Te he traído aquí, mortal, para que seas mi Adaline. Entrarás en mi templo, recuperarás mi artefacto y destruirás al profanador. Cuéntame más acerca de este artefacto. Los mortales la llaman quebrantadora del amanecer. Pues fue forjada con una luz sagrada que cae sobre mis enemigos para consumir la corrupción y la falsa vida. Entrarás en mi capilla, destruirás a Malcoran y recuperarás esta poderosa espada. Lo haré. Por supuesto que sí. Yo lo he ordenado. Ahora vete. Debes reclamar el artefacto y destruir a Malcoran. Malcoran ha cerrado sus puertas, pero aún es mi templo y ha de responder a mi mandato. Enviaré un rayo de luz. Guíala a través de mi templo y sus puertas se abrirán. Vale, ya lo habéis escuchado. Vamos a bajar. Estáis asustado, eh, Carjo. Ya he vuelto, ya estoy aquí, tranquilo. Vale, con esto podemos hablar con ella. No. Al menos la luz ya está ahí, ¿no? Bueno, vamos a entrar en el monte de Kirkcrest. Aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, templo de Kirkcrest. Se ve que hay un nigromante haciendo abundas acciones dentro de los dominios del templo de Meridia. O al menos consagrada a ella, ¿no? ¿Sabéis? Mirad, esta penumbra que corrompe el templo. Vamos a hacer su alado. Uy. Cada vez profanado. Vale, ya veis, ¿no? Que vaya pinta que llevan, tío. ¡Eh! ¡Anda! Mira quien tenemos aquí. Si yo pensaba que esto solamente era algo completamente único. Yelmo Imperial. Me lo llevo. Ese yelmo me encanta. Se puede conseguir otro en la compañía del Imperio Oriental, en los almacenes. Pero bueno. Ya tenemos un yelmo muy, muy guapo. Se parece al yelmo del centurión griego. Mola muchísimo. Mirad. A ver qué está haciendo, tío. Mirad. Fisionomía tienen los... Desagradable la vista, ¿eh? Completamente deforme. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Joder. Joder. Sabía. No me tenía que mover. Muy bien. Como siempre lo mismo. ¿Y esto? Ah, vale. Estábamos obligados a entrar ahí dentro, así que da igual. ¿O no? Espera aquí. Ah, no. Es simplemente un cofrecito. Sin trampa, parece ser. Espadra afilada nórdica antigua. Me lo cogería, pero ya os dije que no me interesan las afiladas. Alguna elplica la voy a coger por el momento. No sé si después tendré que tirarla. Recordad que estamos haciendo la misión... Uy, se ha vuelto arriba. Al alba. Tenemos que devolver la luz, ¿no? Al templo de Meridia. De esta entidad eléctrica. Pronto nos encontraremos con enemigos, ya os digo. Ese polvo flotando ahí. En fin. Texturas de... Bethesda. Mirad. Tenemos que activar esto para que haga efecto. Y que guíe la luz, ¿no? Porque si no activamos la luz, no se nos abrirán los caminos, las puertas. Estamos obligados. Mirad, tío. Eso sí. Con los cadáveres, ¿veis, no? No sé lo séptim que tienen, es increíble. Vamos. Bueno, eso ya no es un cadáver. Eso ya... Es poco menos que un cadáver. Mirad. En tirades oscuras. Sombras corrompidas, ¿eh? Y esto es cosa de... Uy. Son fuertes, ¿eh? No vale no... No... Vamos a fumarlas. Vamos a curarnos. Vale. Unas sombras menos. Nada, ahora estos fantasmales... No creo que haya nada. Pero vamos a ver igualmente. Espada imperial. La flecha. Un arco. Y nada. Una daga. Vale. Tenemos que seguir por ahí. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, primero de todo activamos este pedestal, ¿no? Se abre la puerta. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos que seguir por aquí, creo que... Vale, sí, ya sé que es. El camino de arriba está bloqueado. Tenemos que ir por aquí. Creo que esto no esté lleno de trampas. Porque es muy típico. Eso es bueno. Carjo muy bueno, tío. Te mueves muy bien, la verdad. Esto es de acero. Una urna. Tienen una puerta más. Vamos a subir aquí arriba. A ver qué hay. Un momentito. Mirad. Una gemita. Una calavera que no queremos para nada. Y... Otro nivel. Más arriba. Y ahí veis. Tenemos que activar eso. Y con cuidado de no ponernos en la luz. En el camino de la luz. ¿Por qué? Pues porque quema. ¿Vale? Esa luz quema. Literalmente. Al instante. Hace mucho daño. Así que mejor no ponernos delante de esa luz. Fijaos. ¿Veis? Es como una luz eléctrica o algo así. Se ha quitado un poquito de vida. Puede ser muy, muy doloroso. Ya veis. Todo lo que hay que activar, chaval. Vamos. Siempre hay que mirar muy bien. Por dónde tienes que ir. Porque... Te puedes quedar colgado con una facilidad sorprendente en Skyrim. No ves una puerta. Y no sabes por dónde ir. Pero esos... Los que han jugado ya... Tienen que andarse con mil ojos, ¿no? Más urnas. Más pociones. ¿Carjo sigues por ahí? ¿Carjo? Va, va, va. Lo tengo que acostumbrar a tu nombre. Que no es... No es fácil. Tampoco. Nombre de Cayo. Lanzuatatatata. Más urnas. Mira, me hacía falta visitar una de tu manor de Kaiya. Hace mucho que no tengo esto. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que Cayo se encargue. Por una razón. Vamos a ponernos... Nosotros para gastarlo. Bastón de inspiración. Aquí. Tiene demasiado poder para reagrupación. ¿En serio? Pues me parece a mí que no lo voy a utilizar. ¿Y si me lo utilizo a mí mismo? ¿A mí mismo? No, es solo el objetivo. No le hace nada, ¿eh? Ya lo habéis oído. No le hace nada, Carjo. Está tan chetado que no podemos darle esto. Porque si no... Podría acabar con un dragón y todo. Entiendo. ¡Wow! ¿Me ha disparado? Vale, vale. Yo lo veo. Ya veo quién me ha disparado. Maldacido. Aquí hay llave. ¡Wow! Voy a flechango. Menos mal que no me ha dado. Vale, pues vamos a ponernos esto otra vez. Y vamos a por ello. Vale. ¡Hola! Muy buenas. Es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Creo que es el más fuerte de todos después de Serana. Que Serana ya la conoceremos. Supongo que haré la ruta que hice siempre de los vampiros. Porque puedes hacer la ruta de Guardia del Alba, creo. Pero bueno. Es muy triste tener que matar a... No sé. No creo que haga la ruta de Guardia del Alba. Efectivamente. Vale. ¿Esto? Pues ya está muy raro, ¿no? Vale. Terra difícil. Vale. A ver si es por aquí. Cuidado. Vale. Vale, para el otro lado. Lo he pasado. Bien. La costumbre es increíble. Abrimos aquí. Este no tiene trampa tampoco. Así que vamos allá. 14 septim. No ha valido demasiado la pena. Que elije que te diga. Vale. Siguiente punto. Que es, bueno, más o menos ahí, básicamente. Tiene que llegar saltando desde aquí. Vale. Vamos a activar esto. Ah, no. Sí. Ala, tío. Ya soy yo que no me he dado cuenta. Más grande. Pero bueno. Ya lo hemos hecho. Sigamos por aquí. Y esto nos lleva al balcón. Al balcón de Kilkeith. Vámonos fuera. Ya desde aquí creo que nos dejará entrar. Wow. ¿Qué ha sido eso? Anda, mira. Ah, se ha abierto ahí algo. Vale, vale, vale. Y esperad un momento. Yo creo recordar algo. De esta zona. No sé si es verdad. Pero. Uy, que se me cae el móvil. Ya. Veamos si es verdad. Tal vez no sea aquí. Yo estoy flipando un poco. Pero recuerdo que había. Un cofre. Ah, míralo. Aquí está. Vamos a lootearlo ya. Difícil. Pero estos cofres son la vida. O sea, me da igual que sea difícil. Estos cofres siempre traen algo bueno. Eso sí, no tengo demasiado espacio. No sé cómo lo voy a hacer. Vale, más hacia la izquierda. Tranquilamente. No, más hacia la izquierda. ¡Joder! Se nota que es difícil. Ahí. Más. Más. Ya está. Uf, ¿cómo cuesta? Matierra de cristal. Vale, se voy a dar largo para que lo venda. Después. Zombie, tal. Y para aprendiz. Perfecto. Vendo. Si intentan atacarnos por sorpresa, los oleré antes de que lo intenten. Yo llevaré parte de tu carga. Vale. Esto la verdad que es... Vale, esto... Es que esto al final también... No, me la voy a vender. ¿Qué más está? Daga de cristal. Me la voy a quedar. Bueno, no la tengo. Y luego me ha sido de oro de cristal. ¿Viste? ¿Con qué va a seguir? Te seguiremos, pues. Va a utilizar una daga de cristal. Que daño tiene que tener 18, no más. Pero bueno. Vamos a ruinas de Kilcred. Estamos ya en lo más hondo. Absolutamente. Aquí está el negromante. Vamos a darle caza. Espero que no nos suponga un problema. Porque está bastante chetado. Si no recuerdo mal. Por culpa de este negromante, tuve que bajar la dificultad cuando empecé a jugar Skyrim. Hace ya años, ¿vale? La primera vez que me pasé esta misión, me dio muy duro ese negromante. Porque estaba con ventisca. Y se nota. Requiere llave. ¿Qué llave? Ah, vale. Es que no os caéis. Me estáis levitando, maldito. Ocupate tú. Carjo, anda. Yo voy a activar esto. Vale. Ahora se ha activado esta puerta. Es por ir a observar. Yo me ocupo de los que llegan por aquí, Carjo. Por aquí hay más gente. Mírale. ¿Qué hace aquí? ¿Qué te pasa? No consigues encontrar el camino. ¿Qué? ¿Qué? Listo. Estos restos fantasmales en verdad no tienen nada. Vamos a cambiar esto por... Pierrobliza. ¿Me ayudo, Carjo? Me ayudo con problemas. Mejor, más fácil ahora. Me he quitado uno de en medio. Vale. Bueno. Te ha costado un poco más, eh. Como ver, serían bastante fuertes. Más calaveras. Más calaveras. Nada, por aquí. Esa es la sala principal. Esa es la que tenemos que abrir. Otra burna. Otra burna. Mucho más... Mira, otros títulos fantasmales aquí. Nada. Comparada con los demás, tú eres muy, muy floja. No sé si con estas bandejas se podrán hacer materiales. Creo que no. Sé que con los objetos material duemer sí, pero con esto no. Claro, todos estos cadáveres porfanados. Es que mira que caras, tío. Todos estos cadáveres porfanados. Lo que estamos viendo es... Son sus espíritus. O sea... No puedes dejarles ni descansar en paz, tío. Después de la muerte. Dito bastardo. Vamos por aquí. Veme, espera aquí. ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? Uy, una puerta de madera con una trampa aquí que te cagas. Ese está un poco así, en plan... Cubriéndola. ¡No! Me pensaba que había petado al otro, tío. De verdad. Cuidado con... Depende del nivel de dificultad. Una trampa os puede matar. Tal cual. Tened muchísimo cuidado con eso. Yo estoy en normal y una trampa no me puede matar, pero me puede hacer mucho daño. Y contra enemigos no sería lo más inteligente. Llamo imperial. Este lo tengo. Me gustaría tener el llamo imperial. El que tiene por encima la cresta, ¿no? Más empinada. Pero no lo tengo. Así que nada. Eso sí, hay un... De esto, un... Un pergamino que se llama zombie terrorífico, ¿vale? Que ese sí que... Mira. Hablando del rey de Roma. Ah, pues es un débil. Yo quería que... Yo recuerdo que hay... Hechizos muy poderosos para resucitar a gente muy poderosa, ¿vale? O sea... Los hay. Y me gustaría utilizarlos cuanto antes. Plan, resucitas a un hombre. Lo voy a imaginar, ¿sabéis? Tú activa, activa. Ya ves. Ahí está. Ok. ¿Esto qué hace? Activarlo. No me interesa. ¿O no? Esperad. Sí, esto lo activa. ¿O no? Bueno, da igual. Nada por aquí. Nada por allá. Vamos a seguir. Ey, ¿qué es esto? Vamos, pese de hogarita. Seguimos por aquí. ¿Cómo está esto de grande? Tenemos que saltar aquí para activarlo. A ver dónde lleva esto. Allá arriba. Y se ha abierto esa puerta. ¡Opa! ¡Wow! Está roto esto, cuida. Tenemos que hacer todo el camino cada vez de vuelta, ¿sabéis? Es un mago. Que no ha hecho demasiado, pero oye, un mago. Mira, con 40 monedas más. Con un aguante vigoroso. Mantiene la montaña roja. Este lo tengo. No, este no. Esta batalla no la tengo. Concretamente. No se ha aumentado bloquear. Vale. Un tío de guerra orco. Aquí lo voy a coger para vender, pero bueno, me estoy quedando ahora sin espacio, ¿eh? Se lo daré en cuanto pueda a Karyo, pero no, por el momento voy bien. Ay, Dios mío. Por aquí es más rápido. Paso, Karyo. Paso de tu trolismo. Legendario con... Joder, que pasillo más largo. Que raro. Me ha dado más rollo y todo. ¡Hola! Y mirad que amiguras que llevan, ¿sabéis? Cascos y tal. No llevo piel favorita. Quiero llevarlo más. Quiero ya piel pétrea. ¿Sabéis? Mucho mejor. Quiero ya maldita piel pétrea, tío. ¿Cuánto me quitaré chispas y eso? De hecho, chispas me las quitaré ahora porque si tengo relampado para aquí los chispas, ¿no? Te de juego a ese, Karyo. Que se podrás. Yo mientras voy a esperar un poco por aquí. A ver, este se va a levantar exactamente. Ay, Dios. Muy bien. Por ahí nada, por ahí tampoco. ¿Se te da bien? Sí, puedes hacerlo tú solo completamente. Como no dejan nada las sombras, me da bastante igual. Hostia, es que de tortón me has metido, chaval. A ver. Creo que es por aquí. Este sitio es un poco grande, como podéis ver. Al fin y al cabo, las misiones de Aledricas son largas. Y con suerte... Con suerte alguna la haré solo de un vídeo, ¿vale? Aunque sean 30 minutos. Vale. Hemos llegado aquí. La parte de arriba de todo y lo podemos abrir. Ahí y se abre la puerta de la cripta principal. Ahí no había nada, ¿no? Para ir, ¿no? Vamos a bajar. ¡Uy! Va. Necesito no matarte. Vale. Vámonos a la cripta, Carjo. Ay, Dios. Catacumbas de Kilcrest. Tiene tres zonas. El templo, las ruinas y las catacumbas. Las catacumbas son muy pequeñas, no os preocupéis. Esto ya está hecho. Vamos a activar esto. Vamos a activar esto. Ya veis, ¿no? Esto es la zona... No. Creo que es la zona que veíamos desde... Sí, desde allí. O no sé, no estoy seguro. En fin. Vale. Hemos activado eso y se ha abierto esta puerta. Creo que es ahí abajo. Donde nuestro destino... ¡Espera! ¡Wow! Un arco élfico y un arco de cristal. Ya cambiamos de arco. Cambiamos al de cristal que tiene daño 36. Pa-pi-pu-pa-pe-pa. Todo, chaval. Y ahora vamos a hacer un cambio porque esto está horrible, ¿sabéis? Te voy a dar el arco élfico. Después de este vídeo tengo que hacer un montón de cosas. Mira, a ver. Martillo de guerra de cristal. Eh... No. Esto es lo tuyo. Eh... Arco élfico. ¡Wow! Ah, sí, es verdad. Tengo dos. Es cierto. Dos, dos. Y... Te doy también... Martillo de guerra ahora. Vale. Vale, ya no puede llevar más cosas, ¿eh? Estamos a tope. No puede llevar ya más cosas. O sea que después de esto tenemos que hacer un inventario en casa. Brutal. Suerte que ya hemos llegado a nuestro objetivo. Sí, ¿verdad? Bastante, de hecho. Eh... Ponte el arco de cristal. Ponme el favorito. Ya veis, ¿no? 36 de daño. Mirad qué bonito es el arco de cristal. Es muy, muy bonito. El de ébano, de hecho, no me gusta. Es bastante feote. Mirad. Ahí está el malnacido. Vamos a ponernos venenos de magia. Que tengo. Y así le tocamos un poco la... Lo que viene siendo la... La moral. Mirad. La daña regeneración de magia. Un 100% durante 24 segundos. Sí. Qué buena. Qué buena. Ahora otro. Va. Otro porción. De salud. ¿Qué ha pasado? ¿Quién está ahí? Bueno, me hubiera dañado su magia un 100%. Pero... Bueno, a lo mejor tiene más del 100%, ¿no? Que también puede ser. Tiene un efecto de sombras corrompidas, chaval. Vamos a hacer esto más rápido. Buena esa. Se puede hacer un ejercito personal este hombre, ¿eh? Mira, ¿ves? Ya empieza. ¡Wow! Ya empieza el malnacido. Uf, qué daño que hace con sus... ¡Dios! Mira, no ha aguantado más. Vale. Esto habrá que hacerlo con muchísimo cuidado. Vamos a ponernos de nuevo el arco. Y vamos a hacerlo... De esta manera. Porque el tío no se puede recuperar la vida, así que... ¡Tú! ¿Vas a salir o qué? Bueno, te hará salir cardio, así que... Venga, quédate ahí. Sí, quédate quieto, quédate quieto. A verás tú como mueres rápido. Qué tonto eres, tío. ¡Uy! ¡Uy! ¿Lo habéis visto, no? ¡Hostia! ¡Hala! ¿Qué dices? Me ha matado de un solo... De una sola ventisca. Me ha matado, ¿sabes? ¡Qué exagerado! ¿Pero qué depende? ¿De la potencia de la magia que... De la persona que tiene la ventisca? Porque hay algunos que me hacen más de nieve y otros menos. ¡Ey! ¿Ahora no tiene las sombras? O soy yo que estoy flipando. A la vez hay que no hay sombras. Eso sí está lleno de cadáveres, tío. Está ahí quieto. Me frenesí. En el ocho, ¿no? ¡Qué débil! Veneno mágico, veneno mágico, potente. Vamos a utilizar todo veneno mágico que podamos. Sí, ahí están, ya los veo. Vale. Produce daño, veneno mágico. Buenísima. Otro veneno mágico, potente. ¡No! Siones. Me ha dado una magia Estamos aquí porque nos había matado Maldito Ya volvemos a estar De nuevo aquí Mientras el escario se encarga de los de abajo Yo me encargo de él, ya está Buah ¿En serio no me vais a dejar pasar ahora, tío? Vale, está muerto A ver, ahora voy a encarar de vosotros Malnacidos Vamos a curarnos primero Deberían desaparecer las de estos porque ha muerto Marco Ramper Ya estoy aquí, ya estoy Venga Wow ¿Qué ha sido eso? Si que tiene fuerza, ¿no? Fin de salud Aumenta 20 puntos Uf, vigorosa A ver, tú Ah, es la sombra de Malcoran ¿Qué dices? No te pongas de la sensación de mi amigo, tío Porque no te puedo disparar bien Maldito Está hecho Vale La profanación ha sido vengada Coge a quebrantadora del amanecer de su pedestal Vale, vamos a recuperar a quebrantadora del amanecer Que eso ya veréis ahora Wow 250 septim Esperad, esperad Porque aquí hay La madre bendita en septim Esperad un momentito Dios 125 Marcoran tenía encima una vaina fúngica Una túnica de necromante Normal Bastante tormentas de hielo ¿Qué era esto? Maldito bastardo Un momenta de oro 40 septim Una poción No te escapas Vamos a seguir Es que mira Está llenísimo de De cadáveres y tal Cadáveres Oh, me lleno Paralisis mortal Wow Cadáveres profanados Espero no olvidarme nada más Porque este sitio es bastante grande Y todo se ha movido bastante Madre mía Chao es Un poco de huesos Hmm Trabana fornaria Más urnas No Carri, ayúdame a investigarlo todo, tío Que si no me paso aquí media hora Hmm Nada, por aquí ¿Algo más? ¿Un cadáver más? Claro que sí 75 septim más Tranquilo Por cierto Estos cadáveres están Super Super En plan La textura que tienen a ver Es muy, muy deforme Y están bastante bugueados Se vuelven un poco locos Si los tocas Dios, tío Dos septim Me he llevado ya, chaval Y aquí tenemos A quebrantadora de amanecer Es armada hédrica Muy, muy, muy bonita Y ahora volvemos a Fuera, ¿no? Vámonos Apareceremos de nuevo arriba Supongo Nivel 30 Creo que podemos subir de nivel Volvemos a estar aquí Meridia Mira como se acerca la luz Como si andara Malcoran ha sido vencido Los muertos de Skyrim Seguirán descansando Las cosas serán como deben ser Todo Gracias a ti Amanece un nuevo día Y tú serás su heraldo Toma la poderosa Quebrantadora del amanecer Y limpia con ella La corrupción En los rincones Recónditos del mundo Blandela en mi nombre Y mi influencia Crecerá Ok Blandela esta poderosa espada En tu nombre Que la luz de la certeza Guíe tus esfuerzos Completado Al alba Vamos a caer, ¿no? Ay, Dios Ay, Dios Y ya se queda aquí Se apaga Meridia Y no podemos volver a hablar con ella Más Y esto ha sido Al alba Bueno, Carjo Está Está en su luna A saber dónde está Carjo, ¿sabéis? A saber En fin Mapas Objetos Armas Alco de cristal Tal, 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 tal Quebrantador de amaneceres Mirad Voy a acercarme un poco Porque no se lee casi el efecto Arde causando 10 puntos Y cuando se acabe Con un no muerto Tendrá la oportunidad De provocar una feroz explosión Que expulsará o destruirá A los no muertos cercanos Este arma Contra los Drauger Esqueletos y tal Vampiros Contra todos los no muertos ¿Vale? Va a ir Muy, muy bien Porque los purifica Digamos Es el interior Mirad 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 que hermosa es Quebrantador de amaneceres Yo llamo Quebrantadora de amaneceres Puesto que la misión Es de una diosa Daédrica ¿No? No sé Le pongo ese matiz femenino Independientemente De que lo que sea Yo se me quedó Quebrantadora de amaneceres No sé En fin Mirad Mirad como resplandece Anda que No canta Llevar una espada así ¿Sabéis? ¿Qué? ¿Eres un dios o algo? No se te dice nada Pero bueno Y esto ha sido la misión Al Alba Espero que Como siempre digo Que no os hayáis aburrido mucho Y nos vemos en la siguiente No se te dice nada No se te dice nada